Esta bicicleta y esta bicicleta son todas diseñadas por un tipo que le sobra el tiempo, la creatividad y como a la bicicleta le falta un tornillo, Keith Moss. Con esto empezó la locura de crear sus bicicletas. La idea le nació a Keith porque quería caminar a su perro. Cuando lo trató con patineta no podía ni guiar ni parar. Se puso a pensar y unió la bicicleta con la patineta y ¡tarán! Camina su perro fácil. Como buen inventor, Keith siempre mejora sus ideas. En esta, que también es patineta, le puso dos cauchos de bicicleta. Y como los niños tienen sus scooters, ahora nosotros los adultos tenemos nuestra bicicleta patineta. ¡Esta como que está rota! ¡No! Pues Keith se hizo así para que montara como que uno está montando un toro. ¡Qué sabrosa esta! ¡Y por qué es que esta bicicleta se siente como un toro! Pues porque el eje está fuera de centro. Una invención más de Keith. ¡Miren! La bicicleta swing. Es tan difícil de montar que Keith dice que hay que mantener un estado de mente zen. Ya, la mente clara. Ah, soy uno con la bicicleta. Uno con la bicicleta. ¡Uno para nada! ¡Me voy! Es que, ¿saben qué? Que es como que mi trasero y mi delantero no quieren comunicarse. No sé si Keith tiene complejo de ser enanito. Pero con esta bici, eso es lo que solucionó. Montó una bicicleta encima de la otra. Una de varón y una de hembra. ¡Ay! ¡Qué creación! Vamos a ver cómo se monta. Sin escalera no luce posible. Pero Keith dice que se puede y lo vamos a tratar. ¡Aquí voy! ¡Y aquí me voy! ¡Y aquí me voy! Y esta, mi favorita de todas las bicicletas. Luce como una Harley, ¿no? Y a mí me encanta. Y cuando Keith hizo esto, comodidad es lo único que pensó. El respaldar lo encontró en la basura. Una patineta vieja la cubrió y aquí está, comodita. Mírenme. Y esta, otra Harley. Pero como un chopper. ¡Ay, cómo me gusta! Pero esta la construyó no por comodidad, sino por velocidad. Keith siempre está pensando. Bueno, como Easy Rider, me voy. ¡Ay, cómo me gusta!